nadie odia más a star wars que los mismos fans de star wars hola y bienvenidos a los juguetes de marty y hoy les tengo un nuevo formato que voy a llamar opinión con su unboxing en el cual yo les voy a dar mi opinión de una película o un show y le voy a estar haciendo un unboxing con cosas relacionadas al show oa la película y vamos a empezar con el show de disney plus obi-wan kanobi igual cómo empezar a hablar de este show que ha tenido tanta tanta controversia que ha puesto furiosos a muchos de los fans de star wars y al final los ha hecho llorar a mí casi casi me hizo llorar ese último episodio porque estuvo tan increíble y entonces el show obi-wan kanobi me gustó no es perfecto para nada pero hay muchas cosas chéveres y obviamente como muchas franquicias en estos momentos le están sacando la leche a la vaca de la nostalgia y eso es lamentablemente lo que nos gusta lo que queremos ver eso es lo que muchos esperaron de este show eso es lo que muchos han criticado del show lo que no necesariamente querían ver querían una historia y yo creo que si hay una historia pero obviamente necesitaban esa nostalgia trayéndonos estos personajes que ya conocemos de las películas de shows de los dibujos animados también si no me equivoco de clown wars y el show empezó 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 bien el primer capítulo estuvo muy chévere empezaron muy fuerte con una nota muy fuerte vemos qué es lo que está haciendo obi-wan interpretado ahí por el gran iwan margregor que es un actor increíble es un tremendo actor hace un papel increíble como obi-wan kanobi es el personaje principal obviamente se roba el show con cada episodio hacía que nos interesáramos más en el personaje en su historia en su jornada como se dice y no le sale increíble como les digo empezó fuerte el show y de ahí como que comenzó a bajar la velocidad algunos episodios estuvieron un poquito lentos no pasaban muchas cosas algunas cosas eran un poco predecibles pero no eran aburridas en mi opinión su misión desde el comienzo fue rescatar a lea que a esta actriz que se llama creo vivian blair le sale increíble la niñita es increíble como lea tiene mucha mucha carisma yo en verdad me creí que así es como se veía lea como se escuchaba de niña le sale increíble y juntos lea con obi-wan tenía mucha química en verdad me gustó mucho las escenas que compartieron juntos yo creo que a mucha gente lo va a comparar con el mandalorian y grogu y bueno de ahí tenemos los otros personajes algunos que son mal la mayoría son nuevos y también hubo mucha controversia con el personaje de riva interpretado por moses ingran que en verdad a mí me dio igual es otro personaje de star wars de los tantos es una villana y pero a la gente dice que no le caía bien que era muy renegona muy gritona y para mí yo digo eso ya lo hemos visto el personaje de anniken era así el personaje de kylo ren también lo era y no es que la quiera poner ahí en el mismo pedastal que anniken y que kylo ren porque a kylo ren sí él para mí es lo máximo y pero el personaje estaba y tiene sus propósitos que obviamente nos revelan al final del show el personaje está ahí a mí me da igual cumplió su propósito pero en verdad no creo que se merece todo el odio que le han dado otro personaje que quiero mencionar es el de haya interpretado por camarón anjani tremendo actor muy cómico me hubiera gustado ver un poquito más de lo que su historia tenga un arco un arco más completo pero bueno siempre es bueno para en mi opinión ver hay caras famosas en star wars obviamente también tenemos a joel edgerton que es el tío del look también es también fue chévere verlo a él y bueno otro de los platos fuertes fue el gran regreso de hayden christensen como anakin skywalker como el tremendo darth vader y lo vimos en el primer episodio al final un pequeño clip una escena y cuando se le estaban poniendo la máscara se la estaban quitando pero fue muy muy chévere verlo y bueno la mayoría de veces en los otros episodios lo hemos visto con la máscara y con la voz del tremendo james errol jones que le sale increíble hasta ahora y bueno darth vader en este show como en la película rowan es un barás podemos ver sus poderes al máximo usar telekinesis usar su light saber pero de una manera súper barás y la primera pelea que tuvo con con obi-wan no me sorprendió mucho especialmente porque en ese momento de la historia obi-wan estaba en el proceso de recuperar sus poderes vamos a decir toda la pelea no fue tan interesante y en el episodio 5 finalmente hay todos los fans que estuvieron esperando esos flashbacks de obi-wan kanobi con anakin en clone wars o más o menos en lo que es el tiempo de las precuelas finalmente lo podemos ver el episodio corta entre lo que está pasando en el show y entre ese flashback y bueno se conectan esas historias en ese día de entrenamiento que vemos en el flashback con lo que está pasando en el episodio es un episodio donde obi-wan le enseña una lección a anakin el estado de y es un padawan está aprendiendo y fue muy chévere y en ese episodio cuando dar vader para la nave ahí con sus poderes increíble y al final llegamos al episodio 6 que obviamente en mi opinión y creo que muchos es el mejor episodio mucha gente dice que que valió la pena esperar hubo episodios lentos algunas cosas no pasaban nada en unos episodios pero al final llegamos a estos episodios 5 episodios 6 que nos dieron nuestra final nuestra recompensa nuestro premio por esperar y fue increíble sobre todo esa batalla entre obi-wan y dar vader que mostraron que ya obi-wan ya tenía sus poderes y los dos mostraron sus poderes al máximo esa escena cuando dar vader abre el piso abre la tierra y de ahí cuando obi-wan le está tirando las rocas le caen encima algo que algo que nunca hemos visto en star wars se ve increíble y de ahí cuando llega a la escena en que obi-wan está ganando y le corta el casco y ahí vemos la actuación de iwan mcgregor ahí lo vemos que en verdad es un tremendo actor y de ahí escuchar la voz de anakin más o menos combinada con la voz de dar vader eso también fue increíble el juego de iluminación de luces en ese momento ahí vemos hay momentos en que vemos la cara de anakin iluminada por el azul del lightsaber de obi-wan y a veces ya al final cuando él dice no ya anakin ha muerto yo lo maté ya lo vemos rojo esas son las cosas que yo espero en las historias que vemos en televisión en el cine momentos así y obviamente obi-wan gana esa batalla una vez más y se retira se reencuentra con lea y al final también se reencuentra con luke pero pero lo más chévere fue que al final final algo que todos también están esperando y yo también fue su reencuentro con cual con lian nissen boni para finalizar como les digo me gustó el show no es perfecto hay algunos como les digo episodios que son un poco lentos no necesariamente son malos no es que también estoy pero esperando yo batallas en cada episodio a veces me hubiera gustado un poco más de misterio en algunas cosas igual está muy chévere totalmente recomendado vale vale la pena totalmente verlo si son fans de star wars son fans de la trilogía original igual si son fans de las precuelas obviamente tienen que ver este show y bueno espero que les han gustado estas figuras como pudieron ver a obi-wan canobi le conseguí esa capa de tela que a mí me encantan las capas de tela todas estas figuras están increíbles ese dar vader el carbonizado está espectacular muy muy contento con todas las figuras entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima